La finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Con este propósito, y en el marco del Convenio Universidad del Zulia y Universidad de la Costa, se realizó en la institución el Encuentro Internacional de Editores de Revistas Científicas. El encuentro contó con la presencia de la Magíster Rosana Meleán, editora de la Revista Venezolana de Gerencia, Jennifer Fuenmayor, editora de la Revista de Ciencias Sociales, Doctor José Vicente Villalobos, editor de la Revista Opción, Jenny Romero, directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FCES, todos ellos de la Universidad del Zulia. Durante su intervención, el rector de la Universidad de la Costa, Tito José Crisien, instó a los docentes presentes en el encuentro a trabajar arduamente para posicionar a la universidad y sus trabajos de investigación en el primer grado sugerido por Conciencias. Somos la Universidad de la Costa. Gracias por ver el video.